¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de Facebook, transmitiendo desde el estadio de softball de la unidad Agustín Flores Contreras, en unos minutos más vamos a volver a transmitir para la recepción del cuerpo de nuestro querido compañero y amigo Carlitos Contreras, ícono en el cronismo y la información deportiva, quien este domingo por la mañana perdió la vida. Los campeones siempre ganan y tú te ganaste el cielo y nuestro corazón, te vamos a extrañar, hasta pronto querido Carlos Contreras. Se da cuenta de la presencia de las autoridades quienes vienen a rendirle un emotivo homenaje y saludo con mucho gusto y respeto al presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, quien hace poco en un evento deportivo le deseaba públicamente un pronto restablecimiento de Carlitos Contreras, lamentablemente se nos adelanta en el camino y yo quisiera pedirle a Arturo Dávalos Peña algunas palabras para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook, pues esta sensible pérdida de nuestro amigo y compañero Carlos Contreras a quien recordamos con mucho cariño, Arturo Dávalos. Así es, Mauricio. Antes que un periodista, un gran amigo, Carlos, que pues aquí, aquí se llevaba. Diario lo veíamos aquí cubriendo la nota periodística de básquetbol, voleibol, fútbol, front tenis, softball, en todos lados veíamos a Carlitos cubriendo la nota periodística para informarnos en cuestión de todos los deportes dentro de lo que es el municipio. Lamentamos mucho nosotros su pérdida, un gran amigo, vallartense, y que por supuesto se ganó el respeto y se ganó el cariño de todos los deportistas, de todos los que vivimos aquí, y por supuesto su compañero de trabajo también como periodista, como colaborador en diferentes medios informativos, y que por supuesto le deseamos a toda la familia una pronta resignación. Este es un pequeño homenaje que lo hacemos con mucho cariño, en conjunto con los periodistas, los locutores, los que hacen la nota diaria aquí en Puerto Vallarta. Hay que recordarlo con mucho cariño, con mucha alegría, él era muy, 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 muy alegre con toda la gente. Así es, eso creo que es lo que nos llevamos nosotros de Carlos, el cariño, el profesionalismo, la amistad sobre todo, una gran persona, y que bueno, lo vamos a recordar siempre nosotros aquí en Puerto Vallarta. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir que hayas tenido con él? Sí, bueno, pues bastantes, lo conozco desde niño yo a él, yo aquí me llevaba también jugando los diferentes tipos de deportes aquí en Puerto Vallarta, y bueno, pues en donde quiera no lo encontrábamos, ¿no? Y obviamente cuando él recibió el premio de mis manos, el premio al periodismo en Puerto Vallarta, bueno, se emocionó tanto que hasta las lágrimas rodaron de él, ¿no? Entonces, lo recordamos con mucho cariño. Te agradezco mucho estos minutos, Arthur Dablas. Gracias a ustedes. Bien, mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de el Facebook, pues ya a minutos de aquí inicie esta ceremonia, para recordar a nuestro compañero y amigo Carlitos Contreras, repito, los campeones siempre ganan y tú te ganaste el cielo y nuestro corazón, te vamos a extrañar. Hasta pronto, querido Carlos Contreras, y cómo no olvidarlo. Yo llegué a ser maestro en la Universidad Arcos hace muchos, hace muchísimos años, y me tocó precisamente darle clases a un grupo de alumnos entusiastas, muy, muy entusiastas, y que de alguna manera se han forjado en el camino del quehacer periodístico, y uno de ellos es precisamente Carlitos Contreras, a quien recuerdo con mucho cariño. Están llegando ya algunos ramos, algunas coronas, también que vemos al final, y que de alguna manera, pues, muestran parte de este gran cariño que le tiene la gente. Está llegando en este momento Andrés González Palomera, quien es el director de ZAPAL, pero que también en su vida diaria, en su actividad deportiva, siempre al pendiente de los personajes que engrandecen a este gran destino turístico de playa. Vamos a platicar con Andrés González Palomera, también quien conoció a Carlitos Contreras. Andrés González Palomera, ¿cómo estás? Era mucho gusto saludarte un día triste. Sí, pues sí, se nos va un gran amigo, una persona muy fina, que siempre le aportó, sobre todo en la difusión de todos los eventos deportivos de nuestro municipio. ¿Cómo recuerdas a Carlitos Contreras? Con su sonrisa bonachona, una persona muy agradable en todos los sentidos. ¿Qué decirle a la gente que nos ve, que nos escucha en este sencillo pero emotivo homenaje? Ok, recemos una oración para que nuestro amigo Carlitos Contreras, como de cariño le llamamos todos, descanse en paz, con Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias Andrés, me da gusto saludarte. Igualmente, gracias. Bien, vamos a alcanzar a Noemí Zamora. Noemí Zamora, Noemí, Noemí, ¿cómo estás? Perdón, sé que llevas prisa, pero antes de cortar esta transmisión por la cercanía con Carlos Contreras, supimos que estuviste siempre al pendiente de su salud y quizá en sus últimos momentos. Noemí Zamora, colega periodista de muchos años, conociste muy bien a Carlitos Contreras, estuvo trabajando contigo en esta empresa que se está forjando. Platícanos un poquito. Gracias, buenas, buen día a todo tu auditorio. Bueno, pues Carlos efectivamente 19 años en tribuna de la bahía, era nuestro referente, no había otro reportero que nos apoyara y él siempre al pie de callón. Por supuesto que es doloroso porque está joven, ¿no? Justamente la próxima semana cumple 48 años de edad. Ha sido un trance muy difícil, pero también descansa ya en paz, Mauricio. Nos duele muchísimo, claro que sí, pero la satisfacción es que ya está descansando en paz y todos sus dolores también. Y te agradezco mucho. Gracias, gracias Noemí. Gracias. Gracias. Bien, pues es la comunidad, es el equipo de noticias que forjamos en Puerto Vallarta. Yo voy a despedir esta transmisión, pero regreso en un ratito más en lo que llega el cuerpo de nuestro querido Carlos Contreras. Ceci, te vamos a extrañar, gran amigo, descansa en paz. Patita Durán, Negrito Sandía, Andrué, Sergio Chávez, Marluisa Castro, Amanda Magali, Mari García, Ceci Macías, saludos a Arturo Dávalos. Mike Pérez, Chivius Rebolledo, descansa en paz. Maka, mi querido Maka, amigo, amigo de fin de semana del Front Tennis, te mando un saludo muy fuerte. Manuel Enrique Loza Niño, también deportista, excelente homenaje a quien en vida fuera un entregado al deporte. Por parte de la comunidad del squash, Dani Arreola, Robert Rubio, Teresa Ávila, Tere, pues Carlos Contreras, periodista comprometido con la información deportiva, cronista, emprendedor. Carlos Contreras pierde la batalla con la enfermedad que lo estuvo aquejando por varios años y falleció este domingo por la mañana. Hoy la comunidad en Puerto Vallarta le rinde un sencillo pero emotivo homenaje a Jorge Martín, Eduardo Pérez, Denis Rangel, Pablo Ruperto, Carlos Piña, a Héctor Benítez, a Salvador Olaso, a Livier Rodríguez, a Miriam. Bueno, pues Esteban Bailón, a Germán Enciso, a Rosa Valdivia, a Ale Gómez, a Leonardo Daniel de la Rosa, Leonardo Carlitos Contreras, amigo periodista joven, pierde la vida este domingo a razón de la diabetes, un excelente cronista deportivo, el mundo periodístico y el mundo deportivo en toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Lo despedimos con un gran abrazo, Rogelio Rubio, a Miriam Adriana, Rogelio Rubio, a Toño Pisis, a Rodo Peralta, a Judith Zamora, a Velo Segueda, a Jonathan Lepe, a Ciego Goh, a Lucero Carrillo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nosotros vamos a regresar en unos minutos en esta ceremonia solemne en el que pues habrá unas palabras con la presencia del cuerpo de Carlitos Contreras. Descansa en paz. Estamos en www.noticiasfebe.com en la red social de Facebook.